Yo no cambio por ninguna, mi isla no la cambio Yo no cambio mi isla por ninguna Es la tierra que invita a echar un sueño Entre playas, palmeras y llanuras Yo no cambio lo que soy, eso es lo ser Yo soy Boricua con orgullo y no lo niego Bendito Madrid, todos debemos tener Yo soy Boricua, mi amor es Puerto Rico Y con orgullo siempre le cantaré Yo soy Boricua con orgullo y no lo niego Bendito Madrid, todos debemos tener Yo soy Boricua, mi amor es Puerto Rico Y con orgullo siempre le cantaré Y con orgullo siempre le cantaré Yo no cambio mi isla por ninguna Yo no cambio mi isla por ninguna Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Y como tú no hay ninguna Yo no cambio mi isla por ninguna En mi tierra humedad, padre que me vio nacer y por ella morir Yo no cambio mi isla por ninguna La tierra, la tierra, la tierra, la tierra del hay bendito Es mi lindo Puerto Rico Yo no cambio mi isla por ninguna Hoy orgulloso yo me siento y a los cuatro viento grito Hay de ser un privarito de maratito Hoy yo no cambio mi isla por ninguna En mi viejo San Juan cuando sueños por bien En mis años de infancia te digo no la cambiaré Yo no cambio mi isla por ninguna Y de ruido borricano escúchame bien hermano No la cambiaré, no la cambiaré Y no la cambiaré Hoy yo no cambio mi isla por ninguna Ver de luz, de monte y maris, la virgen del caray No se cambiaré, no se cambiaré, no lo puedo ¡Qué va! ¡Ajá! 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 No lo cambio por ninguna visión No lo cambio, no lo cambio por ninguna Es el móvil, no se arrojó en el espejo No lo cambio por ninguna visión Ahora cambio, para ti me voy a contar, muchos han representado a la isla del encanto, la tierra que adoro yo, mira que adoramos tantos, quiero que todo se entienda, que si existe un paraíso, pues hay un lugar más hermoso, con Puerto Rico. Oye, Chewy, no la cambio, me va. La ley en el jibaritaba, cantando así, diciendo así por el camino, y dice, lelolay, lelolay, lelolay. Lelolay, lelolay. Lelolay, lelolay. Lelolay, lelolay. Lelolay, lelolay. Lelolay, lelolay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!